Me dijo que me quería, que me amaba, y no era verdad. Fátima Torre y su esposo están a un paso del divorcio. Parece que ellos llevan meses separados. La guapa actriz de 34 años de edad y el empresario de 38 estuvieron juntos durante 14 años. De los cuales los últimos 7 casados. Tristemente parece ser el final. Se ha dado a conocer que el matrimonio de Fátima Torre con Héctor Salazar está a un paso de terminar. Una fuente le reveló a TV Notas que se separaron desde hace meses. Pero ella aún tiene la esperanza de volver. Mientras que él ya está en otro canal. Quien no le está pasando nada bien es Fátima Torre de 34 años. Pues medios de comunicación se enteraron que tristemente su matrimonio de 7 años con Héctor Salazar estaría por terminar. Incluso se dice que él se salió de la casa desde hace ya unos meses. Parece que la situación actual que se vive en el mundo entero sí les hizo mucho mal. Al parecer ellos estaban acostumbrados a llevar su ritmo de trabajo cada uno por su lado. Y cuando compartían tiempo juntos la pasaban increíble. Pero cuando se dio toda la situación de la enfermedad mundial se dieron cuenta que las cosas no estaban bien. que el verse 24-7 no era lo que esperaban. E iniciaron los contratiempos. Las cosas al parecer cambiaron bastante. El estar encerrados les empezó a pensar. Héctor no es que fuera un padre ausente. Pero él es quien salía más de la casa. Entonces la convivencia con la familia le costó mucho trabajo. Las 24 horas juntos. Y él no podía hacer bien sus cosas de trabajo. Empezó a mermar la situación. Y Fátima por más que trataba de darle un respiro también ella necesitaba un respiro. Y Héctor no lo entendió. Parece que ellos estuvieron así muchos meses. Y ya por cualquier cosita parece que Héctor se ponía rojo como hormiga. Ella se encaprichó en hacer cosas que él no quería. La amiga de Fátima comentó. Vuelvo al punto. No es lo mismo la rutina de salir de casa, irse a una oficina, regresar y estar solo con tu familia por un par de horas que las 24 horas. Parece que ellos sí se tomaron un respiro y platicaron entre ellos. Pero al parecer Héctor fue quien se dio cuenta de que las cosas no estaban funcionando del todo bien. El último viaje que hicieron para salvar su relación, según esta amiga, fue en junio pasado cuando se fueron a varios países de Europa para estar solos, ver qué sucedía entre ellos. Y ahí decidieron que lo mejor era separarse un tiempo para ver a dónde iba cada uno. Héctor al parecer insistió mucho en que Fátima regresara a trabajar, que buscara oportunidad, pero ella no quiso. Decía que era mamá de tiempo completo. Y eso al parecer a Héctor no le agradó mucho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.